Una de las cosas que hemos comentado es lo increíble que todavía haya gente que le crea las mentiras a Obrador o todavía peor, que las justifique o las defienda. Ya les he comentado que para mí son cuatro perfiles. Uno, los que reciben maiceo, ya sea en pseudoprogramas sociales o en posiciones o en chambas y en poder. Dos, los que ignoran cómo funcionan las democracias, los gobiernos, la adición de poderes y terminan creyéndole por falta de conocimiento e información. Tres, los rencorosos, inadaptados, que sienten que el país y el mundo no les ha dado lo que merecen y se sienten representados en el arrogante Mesías. Y cuatro, los fanatizados, aquellos que ciegamente lo siguen, no cuestionan nada y creen como acto de fe. Muchos han llegado hasta arrodillarse y besarle la mano. Es un ángulo casi religioso como los davidianos de Hueco, Texas o el de los 900 suicidios en Johnston, en Guyana, ¿se acuerdan? Así de pernicioso. Dicho esto, me pregunto, ¿cómo personas como el actor Alcázar, sí, sí, el que hizo la película de la ley de Herodes e interpretó al personaje de Vargas en San Pedro de los Aguados, que es el que mejor describe Obrador en todos sus excesos, puede todavía salir a defenderlo y promoverlo? No es un tipo tonto, para nada. Más bien está entre las definiciones de perfiles de quienes ignoran el funcionamiento o de democracias y le creen, u otra parte que parece tener es la de creerle por estar cerca del poder. Ya lo ha maiceado suficiente, hasta diputado lo hizo una vez. Pero déjenme les enseñe una escena que es perfecta descripción de lo que estamos viviendo ahora. Miren. Y quiero informarles que la modernidad por fin va a llegar a San Pedro de los Aguaros. Vamos a hacer realidad las promesas de nuestro señor presidente don Miguel Alemán. ¿Y cómo las va a cumplir? Tengo instrucciones precisas de iniciar inmediatamente las obras de... para traer la luz a San Pedro. Y está aquí directamente de los Estados Unidos el ingeniero Robert Smith. A poco no, el engaño de que ya viene la luz eléctrica es exactamente igual al de ya viene la gasolina con la refinería o ya viene la modernidad con el aeromuerto Aifa o con el tren Maya, la gran zanahoria. Las promesas engañabobos, la felicidad al final del túnel. Esas son las promesas y luego, miren. Ya lo ve doctor, mi partido siempre cumple. Primero, debió haber cerrado el burdel. Todo a su tiempo, primero lo primero. Y lo primero, compatriotas, es el progreso. El futuro de nuestro pueblo. Ahí está su magna obra. Qué gringo pendejo. Disculpe, señor alcalde, fue la conquista de esos envios. Con medio poste. Eso nunca pasa con plana después. Y tará, se puso el poste en la película. La prueba fehaciente de que la luz va a llegar tarde o temprano y nos llevará a la modernidad. En lo que llega, sirve para engatusar a los votantes. Sirve para robar dinero a manos llenas con ese cuento. Y sirve para comprar tiempo para ver qué otra mentira dicen luego y seguir. Exactamente como la tristemente famosa refinería. O para el caso, cualquiera de sus machiavélicos inútiles y derrochadores proyectos. O sea, este angelito de obrador se está echando 63 mil millones de dólares. Sí, es el poste con el que está engañando este país, igual que en la película. Nada más que este poste nos está costando un billón, billón, 240 mil millones de pesos. En tres porquerías que no sirven ni servirán para nada. Urge romper la ley de Odessa en México. No pierdas tiempo con los que lo siguen. Necesitamos despertar a los que no saben ni participan. Allá hay 45 millones. Y una vez que sepan la realidad, detestarán tanta mentira y pararemos esta tragedia. Es por nuestro país. Muévete.